72 y dos primeras Y acción Ahí está, ella mirando las fotos Te odio Yo también era chica en un lado de nudo por el jardín Esto es para no decirle que te habías escampado conmigo Abrazame, ponés cara de que estás triste y abrazame Bueno, muy bien, eh Bueno, espectacular Buenísimo Buenísimo